Regina Canelón de Cornelis, me han aprobado una capaza, al presidente, al gobernador. Bueno, no duró mucho mi equipo en llegar, hice el pedido y me llegó rápidamente hacia el señor. Alegre, bueno, en una nueva vida, ya me ayuda muy grande. Yo creo que en otro, bueno, si hubiese durado mucho más, pues hasta hubiese muerto, porque de verdad tuve tres de Navidad, tuve dos meses dormido sentada, me ahogaba. Entonces metí papeles por Caracas y por aquí, por el Estado, y me salió rapidísimo. Tengo mayor recurso. Más alegre todavía. ¿Por qué? Porque no tenía con qué pagar. Primeramente a Dios, al presidente y al gobernador, y a todos los médicos, que Dios los bendiga.